El Ministerio de Justicia y Paz concretó la formalización de la primera instancia territorial de consulta indígena en el territorio de Boruca, en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. La conformación de cinco miembros propietarios y cinco suplentes fue definida en asamblea abierta por las organizaciones de Boruca. Con esta instancia, se espera facilitar a las instituciones la consulta a pueblos autóctonos de forma libre, previa e informada, ante medidas administrativas o proyectos que podrían afectarles. Estamos contentos de iniciar este proceso. La idea es avanzar también regionalmente sobre aspectos generales del reglamento interno. Este mecanismo nos permitirá a los pueblos indígenas y al Estado hacer las cosas como deben hacerse por ley y como lo establece el Convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Este es el inicio de saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas, indicó Jimmy González de la Instancia Territorial de Consulta Indígena. Esta primera instancia se enmarca en el proceso de implementación del Decreto Ejecutivo, Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. El instrumento detalla el procedimiento para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense en procura del reconocimiento y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Continuamos trabajando para saldar una deuda histórica, reiterando el compromiso de la Administración Alvarado con el cumplimiento de compromisos internacionales y en resguardo de los derechos humanos de esta población, resaltó la ministra de Justicia y Paz, Marcia González, quien participó en este acto. Las instancias territoriales son las encargadas de determinar si la actividad propuesta requiere consulta. Además, con la Unidad Técnica de Consulta Indígena adscrita a la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia, determinarán la forma en que se haría la consulta, señaló Franklin Paniagua, director de DINARAC. Durante la actividad, la ministra González y el viceministro de Paz, Jairo Vargas, hicieron entrega oficial del libro de actas y se llevó a cabo la firma del acta constitutiva por parte de los miembros constituyentes y testigos. La DINARAC, a través de la Unidad Técnica, continuará acompañando la conformación de las instancias en los restantes territorios indígenas. La próxima semana se formalizarán las de territorios indígenas de Curré y Cabagra. Adelanto, Paniagua.